Hola amigos, nos encontramos aquí con Chelly Madrid, reportando para VIP Hollywood Entertainment. Chelly, cuéntanos cómo te sientes hoy, este gran día, haciendo feliz a tantos niños. Ay, pues imagínate, muy orgullosa, me siento muy feliz. Desde que empecé a llegar y vi la línea de carros, la verdad que se siente... La verdad que estamos muy bendecidos. Siempre me dicen que estamos muy bendecidos, y hay que compartir esas bendiciones con los demás. Y es lo que hacemos. Yo el año pasado también me tocó ir con Ángel, y se siente una emoción tan bonita que hasta lloras, la verdad. A mí me tocó llorar varias veces el año pasado, ahorita que estábamos regalando los toys a los niños y bien contentos grabando y todo, pues ya imagínate, muy bonito. Y más que ya eres madre, cuéntanos cómo te sientes con esa linda bebé. Y más especial, porque ahora veo a los niños y veo a los babies, y pues casi, casi veo a mi Angelita en la sonrisa de ellos, y pues imagínate, bien bonito se siente. Pues sí, pues muchas felicidades. Muchas gracias. Cuéntanos, sabemos que andas ahí de estreno por ahí, en un nuevo disco y nuevos planes. ¿Qué esperamos de Chelly? Y fíjate que mucha gente me ha preguntado, ¿vas a seguir cantando? ¿Ya se terminó ya tu carrera porque te casaste? Y pues la respuesta es no. Simplemente que me tomé este año de 2020, yo creo que hasta muchos artistas que ni lo teníamos planeado por la pandemia, todos nos tomamos un medio, medio break. Iniciando el año, pues me casé. Después de eso, pues ya estuve con lo del embarazo y la pandemia, y después acabo de tener a mi Angelita, ya va a cumplir tres meses, ahorita necesita de toda mi atención. Entonces este año me enfoqué en mí, en mi familia, y ya estamos haciendo nuevos planes para el año que entra, haciendo un disco de duetos con diferentes artistas, y pues ojalá, ahorita no tenemos algo muy bien concretado, pero estamos ya consiguiendo canciones y planeando y para seguir creando música. ¿Y no has pensado darnos una sorpresa a todos los fans? Porque tienes las redes explotando de los fans, donde quiera que andas. ¿Unas cancioncitas ahí gratis para los fans? Ah, sí, es que sí, ya tenía yo una canción grabada, ya lista para que salga antes de ese disco también. Ya les voy a soltar la sorpresa muy pronto. Bueno, pues muchas felicidades, Chely, y pues a echarle ganas y a seguir haciendo felices a los niños, porque ya en esta pandemia está muy difícil. ¿Un mensaje de esperanza para todos que andamos bien aguitados con esta pandemia? No, pues ahí siempre me casé con un hombre que siempre me ha dicho, tú nunca piensas negativo, siempre piensas positivo, hay que pensar que esto ya se va a terminar. Gracias a Dios ya, según encontraron la vacuna para el virus, y si Dios quiere, ya regresa nuestras vidas a lo normal. Cuídense mucho y síguense protegiendo, que esto ya va a pasar, si Dios quiere. Bueno, pues muchas felicidades, Chely, y danos la premisa también del anillito por ahí, por ahí. Enseñalo, muéstralo. Aquí está la anilla. Yo creo que nunca les puse ahí foto, ¿verdad? Cuando pasó todo tan rápido, pero aquí está la anilla. Y otra pregunta que todos los fans se hacen, ¿cómo te mantienes ese cuerpazo? ¿Qué haces? ¿Qué no haces? La verdad que es esto que me quiere mucho porque me ayuda, nunca he hecho dietas, nunca he hecho ejercicio. fíjense que con el embarazo subí 40 libras y ya en cuanto tuve la bebé bajé las 30 y las otras 10 aquí las cargo todavía en mi panchita de canguro, aquí están todavía pero dicen que la recuperación es más lenta cuando tiene cesárea, entonces ya me la voy a tomar tranquila, ya voy a empezar a hacer ejercicio, pero si estoy comiendo un poquito menos que antes porque era demasiado bolosa para comer y ahora ya le bajé poquito, pero no, la verdad no tengo secretos para simplemente los genes, me tocó suerte y hablando de belleza igual en especial, yo siempre admiro tus pestañas, que de hecho muchas personas piensan que son postizas, pero no es verdad, ¿verdad? No, bueno, estas son mías estas yo las crecí sí, siempre me preguntan ¿qué rímel usas? yo uso uno que se llama Telescopic de la marca L'Oreal lo pueden encontrar en Riding en todas partes y si Dios quiere pues vamos a trabajar una línea de mascara para un futuro todavía no lo tenemos procesado, pero sí lo hemos pensado lo tenemos planeado para un futuro ¿y marca de ropa no piensas sacar? por ahorita no, todavía no ahorita estoy pensando más como por el lado del del maquillaje muchas felicidades Chelly nuevamente pues congratulations por tu bebé por tu vida por todo que Dios nos ayude a salir de esto y mándanos un mensaje de Navidad feliz Navidad para todos claro que sí les deseo una muy feliz Navidad a todo mundo y próspero año nuevo besitos y abrazos y fíjense mucho gracias gracias gracias